... Señoras y señores, está con nosotros. Un aplauso de lujo de este segundo bloque, el señor Ferrando Pailos en la viola y Hugo Bistolfi en los teclados, señores. ¿Cómo andá Hugo? Bien, bien, bien. Bueno, queremos aclarar, porque bueno, hay gente que por ahí... Pero Hugo Bistolfi, gran músico argentino, recién decíamos que íbamos a tener un invitado de lujo. Gracias. Bueno, tecladista de Rata Blanca, toda la vida. Y bueno, después se vieron para estos lados, carrera solista, alianza. 35 años de carrera, el señor. Lo vamos a aplaudir nuevo. Y está nuevo, que empezaste a los 5 a tocar. En realidad son más, lo que pasa es que agarré 35 más o menos desde el inicio de Rata Blanca. Claro. En los años 87, 88. Pero empezamos de antes, ¿no? Claro, claro. Sí, decime, decime. No, 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 que estoy presentando este show hoy en el Estudio Teatro de 35 años de carrera, entre tantas cosas que hice de Rata Blanca, solista, tocar con otros artistas. Claro, alianza con... Alianza con Adrián. Con Adrián Mariray, cantante de Rata Blanca. Tengo 21 discos solistas ya, o sea, aparte de todo lo de Rata Blanca, de alianza. Che, Hugo, te iba a preguntar si, como para empezar, del comienzo más conocido, ¿cómo fue tu ingreso en Rata Blanca? Que lo habrás contado mil veces, pero bueno. Sí, bueno, yo era de Villa Soldati, en un suburbio de Buenos Aires. Y Rata Blanca se había armado en el Bajo Flores, que es el barrio vecino. Claro. Y Walter vivía, Walter Sardino, guitarrista de Rata Blanca, vivía unas 15 cuadras de casa. Yo tenía mi banda, ellos ya habían grabado el primer disco de Rata Blanca. Y el cantante de mi banda se va a probar a Rata Blanca. Ah, mirá. Y Walter le dice, che, el tecladista de tu banda no querrá venir. Y al final quedé yo y el cantante no. Y el cantante no. Esas cosas que pasan. Las cosas de la vida. Y ahí cuando voy con Walter, estamos tocando y me muestra lo que iba a ser después Magos, Espadas y Rosas. Claro. Ella tenía compuesto Mujer Amante, La Leyenda. Y ahí yo vi que, yo venía más del rock sinfónico, ¿no? Claro. Y ahí vi que podía meterle muchas cosas nuevas a Rata Blanca, ¿no? Claro. Y ahí entré a tocar el primer disco que no tenía teclado, le puse el teclado del primer disco de Rata Blanca. Y ahí ya salimos y bueno, después fue toda la historia que... Muchos años. Mirablosa. Y esa etapa estuve cinco años más o menos. Del 87, 88 hasta el 93. Después hicimos Alianza hasta el 2000. Claro. En el 2000 nos volvimos a reunir cuatro de los originales de Rata Blanca. Claro. Sí, sí. Ahí estuve diez años más. De gira por el mundo, exitosísima. Y a la par fui haciendo mi carrera solista. Claro. Acá en el Luritorco, mi primer disco Luritorco. Bueno, acá nos trajo alguno de sus discos que ya me los ha regalado en otra ocasión. Mirá que lindo. Este viaje al cosmos es espectacular. Es realmente un viaje al cosmos. Sí. Bueno. Es una obra conceptual, sí. Claro. Espirada en una novela de ciencia ficción que escribí que nace ahí en el Luritorco, con la ciudad de Erx. Y hay que buscar un nuevo planeta porque el humano destruyó el planeta Tierra. Claro. Entonces, durante ocho episodios se encuentra en un nuevo planeta de paz, de amor, sin guerra, donde va a ir la humanidad. Y se terminó transformando en una saga. Claro. Pero después saqué Viaja al Cosmo 2. Sí. Acá también lo tenemos. Que lo que pasa... Ese es el 3. Ah, este 3. Ah, me falta el 2. Me falta el 2. El 2 es lo que pasa en la Tierra cuando viaja la nave en Viaja al Cosmos 1. Es una historia paralela. Porque la gente me preguntaba qué había pasado con lo que se había encargado en la Tierra. Claro. Y ahí hago Viaja al Cosmo 2. Y este Viaja al Cosmo 3, cuando están en la nave, reciben la visita de los maestros cósmicos, se llama, los maestros espirituales que habían pasado por la Tierra. Y vienen a recordar las enseñanzas. Entonces los temas están basados en Krishna, Buda, Jesús, Hermes Trimejisto. Y en este canta... Sí, sí. Te cuento esto nada más. Sí, no, no, no. Canta. Como son los maestros cósmicos, invité a los maestros del rock. Willy Quiroga, Lito Nevia, Raúl Porchetto. Claro, están todos. Juan Carlos Baglietto, Piero y Emiro del Guercio, en este. Ah, qué bueno. Y es lo más bueno de los maestros. Ah, qué bueno. ¿Qué es lo más bueno de los maestros? Eso sí son los maestros. Eso, pero mirá lo que estás diciendo. ¿Hace cuánto que estás viviendo en Capilla del Monte? Hace 30 años que alterno la vida. Ah. Desde que vine a tocar a La Falda Rock en el 92, ahí conocí el Uri Torco y ahí empecé a alternar la vida. Viví un poco de gira, un poco en el Uri Torco, ¿no? Y me hizo muy bien. Y ahí fue ese momento cuando me viniste a La Falda, Hugo, que te hizo un poco el click de dividir tu vida así entre... Sí, no sé si me hizo el click, sino que incorporé esa parte que no la tenía. Era una vida muy desordenada, digamos. De rockero. Mucho rock and rock. Mucho rock and rock. Éramos los número uno, hacíamos 250 shows por año. Era una locura. Y a mí venir a La Montaña me hizo muy bien porque estaba solo en La Montaña y ahí volví a encontrarme lo que era yo. No era que dejé de ser rockero ni que me volví un monje, nada. No, no, por supuesto. Pero si no me incorporé en esa parte y fue el equilibrio que llevé durante toda mi vida. Y hace 5 años que vivo en Capilla del Monte, terminé mi casa y me quedo a vivir acá. Qué guay. Qué bien, qué carrerón. Después, bueno, después lo de Alianza también con Marilari fue bastante... ¿Cuánto tiempo duró eso? Y eso duró 7 años. Sí, sacamos 3 discos, anduvimos mucho por México, nos fuimos a México, tocamos mucho allá. Y bueno, sí, cada etapa tuvo lo suyo. Claro, por supuesto. La verdad que esta carrera, viste cómo es, un día es el número uno, otro día está en el medio, otro día abajo, otro día volvés. Pero todas se disfrutan muchísimo. Claro, pero estás, digamos, la vigencia, esto es lo más importante, han pasado muchísimos años, has hecho siempre todo y seguís, ¿entendés? Y hoy presentaba un show espectacular. Papá está bárbaro. Pero está impecable. Se lo ve bárbaro, se lo va a dar. Envejésimo bien, digo. Está bien, está bien. Está impecable. Bueno, y algo de lo que vamos a sonar esta noche, ¿qué es, por ejemplo? Y voy a tocar, mirá, tema de Rata Blanca de la primera época. ¿Cantás? ¡Epa! ¡Epa! ¡Eh, Blasco! Pará, pará, pará la letra, la letra. ¿Cuál querés? ¿Cuál es? Pará, decídase, Mujer Amante, la más conocida, pedacito de ese. Bueno, pará, pará, que lo voy a buscar para... Ahí está, 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 está. Lo que pasa es que estoy con un reafío. Ah, improvisamos. Sí, yo no te da problema, que yo la... Mirá si esta noche dice... Mujer Amante no falta de los shows, ¿no? Mujer Amante no puede faltar. Yo le faltaba, porque la toqué tanto que yo no la toco tanto, pero bueno, en un show de recorrido de muchos años. Siento... No, pará, va, va, va. No, pará, va. No, pará, va. Bueno, por supuesto hay cantantes, ¿no? Eso te iba a preguntar Hugo Si tengo una banda cordobesa Eso te iba a preguntar, ¿con quién te vas a acompañar esta noche? Porque esta noche es el show ¿Horario es a la...? A las 21 arranca Remo, una banda invitada Y es con nosotros Bueno, a las 21 ahí en el estudio teatro Hugo, 35 años de carrera Y me conta, hay cantantes Me acompaña la banda que me acompaña hace muchísimos años en Córdoba Franco Cazañas en bajo Y yo con una línea en guitarra En mi dinatal en batería Y mi hija Carolina que canta también Franco y Carolina son los cantantes Muy bien Así que bueno, y canta todo Rata Blanca, Alianza Hacés todo el recorrido Sí, también toqué con Bobby Kimba El cantante de Toto Entonces toco un tema de Toto Toqué con Glenn Huell, bajista de Deep Purple Tocó un tema de Deep Purple Y ahora con el Flaco Pai Y ahora voy a hacer un tema de Flaco Pai ¿Vos sabés qué? Y algún solo de teclado Entre las fotos que estábamos viendo recién Que estaban pasando a los chicos Te vi una con Maradona Una con Diego Armando Maradona Sí, una historia con Maradona fue Fue muy linda porque fuimos a tocar Al programa de Marcelo Tinelli Y Maradona solía estar ahí Y era la fiesta de fin de año Y nosotros éramos padrinos En un hogar de chicos De Berazategui Que les llevábamos siempre regalos Y venían los reyes Y le decimos al Diego El 6 de enero vamos a llevarle regalos A los chicos a Berazategui ¿Vos vendrías? Y dice, más vale, pasame a buscarme Qué maestro Y fuimos, vivía allá en la calle Libertador Me acuerdo que fuimos con el manager Con un pollo 504 Toma Toma Voy, tocó timbre Hola, ¿está Diego? Claro, sí, todo así Te lo conoces Sí, ahí bajo Y nos fuimos a Berazategui a jugar con los chicos A la pelota Los chicos no entendían nada Me imagino Los chicos el día de hoy O sea, estuvo Maradona jugando con ellos Y fue a Lucia Sí, yo siempre digo Bueno, yo conocí el corazón bueno del Diego De venir y ir a Tabarazategui Quiero sola de viaje Volver, jugar con los chicos Hermoso Qué bien Es que él tenía eso Y lo hacía con esa gente Como ustedes, por ejemplo Que lo invitaban a ese tipo de cosas Y que a lo mejor no se hacían públicas No, eso no salió en ningún lado Lo que pasa es que después las fotos están dando vueltas Y se conoce la historia Claro, claro Ahora que hicimos una propaganda Por haber ido con Diego Maradona Lo cual tiene mucho más valor Tiene mucho más valor Totalmente Porque la hizo en serio Porque lo sentía con ustedes y con esa gente Y después me lo volví a encontrar en una discoteca Muy tarde a la madrugada Claro Y era otro contexto Claro Y viene Hola, digo, ¿cómo estás? Digo, ¿te acordás cuando fui a Berazategui? No, no, el tipo Sí, sí, el tipo tenía La tenía clara Che, vamos a Dale, ¿qué tocamos? Vamos a tocar Desconfío de Papo Es la verdad que sabemos los dos enteras Dale, dale Contá la historia ¿Cuándo la tocamos esta? Esta la tocamos ahí en la radio, creo No, la habíamos tocado en 1900 En un bar Ah Pará Eso, pará En... ¿Cómo se llamaba el bar? En Puré En Puré Puré, papá Claro Imaginate cuando cayó este Estaba en todas las minas En todo lo hago Todo porque te creaste rata blanca Y el loco agarro y dice Che, Potoca Yo estaba con la banda mía Dice, Potoca Y sí Estaba un chico El Diego Bravo Tenía el teclado Bueno, y nos pusimos y tocamos este tema Que fue en el 2000 No sé No me quiero equivocar Pero usted estaba en la rondo ¿En la rondo? En la rondo Ahí estaba, claro Ahí estaba Bar del Coven Al lado del Coven Al lado del Coven Al lado del Coven Claro Sí, exactamente Bueno, ahí nos conocimos con Hugo Y el tipo, muy tranquilo Todo rodeado Todo el mundo Empezaba a venir gente Porque estaba el tecladista Rata Blanca Cuando Rata Blanca estaba ahí Y el loco, tranquilo Pásame el tono Me dice Chao Y salió esto Y salió A ver No sé por qué Imaginé Imaginé Estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Un viejo blues Me hizo recordar Momentos de mi vida Y mi primer amor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Sé que mejor me voy Y el señor Hugo Vistolfi En las teclas Un viejo blues Me hizo recordar Momentos de mi vida Y mi primer amor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy A ver A ver Qué lujo, qué lujo Gracias, maestro Hugo Vistolfi Fernando Pai Los invitados Esta noche es de música Mirá Siempre me invita Siempre me invita Hugo Voy a tratar de ir Esta noche Tengo un refri O así una cosa Pero no se lo pierdan Hoy en el estudio teatro 21 Hora Hugo Vistolfi, 35 años de carrera va a pasar por Rata Blanca, Alianza Carrera Solista, estos discos espectaculares están muy buenos, una gran persona un gran amigo y un gran artista gracias Hugo por favor, todos invitados ¿hacemos corte? espero esta noche